Hay muchas cosas, quiero decir, en esta Constitución que se deja al arbitrio de la ley, que es extremadamente, desde nuestro punto de vista, riesgoso para el futuro. No está bien definido, en el fondo, se presta para interpretación. Claro, yo creo que la Constitución tiene un sobregiro marcado por la agenda indigenista, no digo por los pueblos originarios, la agenda indigenista no es lo mismo que los pueblos originarios. Una agenda indigenista que ha marcado demasiado a sangre y fuego esta Constitución. Ese es un tema importante, en donde yo creo que a lo mejor con las palabras, usando a lo mejor la excusa de la corrección gramatical, se podría hacer una atenuación. Pero lo que está aprobado, está aprobado. Eso sin duda, no va a haber un cambio. Es cierto, pero nosotros no tenemos la esperanza. De hecho, hay gente que ha dicho que se podría conseguir, que se hicieran algunos cambios modificando las reglas y las leyes.